Buenos días y buenas tardes tengan todos ustedes. A ver, una de las primeras ideas que vamos a generar en torno a revisar algunos antecedentes de la teoría política están vinculados precisamente a algún ejercicio contextual vinculado, por ejemplo, a la política económica. Ustedes deben saber que todas nuestras actividades de intercambio están respondiendo siempre a alguna necesidad y ese intercambio puede ser de algún bien o de algún servicio. Y obviamente está en función precisamente a las posibilidades que tenemos, ya sea del entorno o de los ambientes, para obtener lo que estamos eventualmente necesitando o, si ustedes quieren, circunstancialmente necesitando. Eso es algo que forma parte de la naturaleza del ser humano, seamos hombres, seamos mujeres. Y eso implica también o considerar que eso ha pasado hace unos siglos, como también ha pasado desde hace tiempos muy lejanos, lo que también determina que o se puede establecer que es la naturaleza del hombre que permanentemente está en busca de esta satisfacción. No es entendido, diríamos que en general el hombre está siempre deseando, siempre está buscando satisfacer una serie de necesidades, como por ejemplo, de carácter económico para el desarrollo de su vida, su sobrevivencia o incluso sus formas de organización. Esta idea, la inicial que les comento, va a estar vinculada a las capacidades, principalmente de carácter competitivo que tiene el hombre. Y eso es, como les decía, inherente a su condición. Sin embargo, las posibilidades de esta primera necesidad no necesariamente estar vinculados a un ejercicio de una organización de orden colectivo, comunitario, coordinado y conjunto. Es posible simplemente hacerlo a partir de las fuerzas individuales o los apetitos individuales, lo que de alguna manera marca una particularidad que puede estar vinculada principalmente a las fuerzas de cada uno. En el caso, por ejemplo, de estas otras necesidades de organización, por ejemplo, para mantener una sobrevivencia colectiva o una posibilidad de también satisfacer la necesidad de vida, por ejemplo, de los seres humanos, es sin lugar a dudas la posibilidad de que los hombres, hombres o mujeres, por favor, asuman cierta conciencia en algún momento de que de manera agregada o conjunta puedan de mejor manera poder satisfacer esta necesidad de satisfacción de vida, ya sea por un problema de algunos autores, entre ellos Hobbes o entre ellos Locke, han hablado mucho sobre el tema de condiciones presocietales o condiciones de un estado de naturaleza muy vinculadas, ya sea a una posibilidad de comprender, por ejemplo, el miedo a la muerte, lo que llevaría a los hombres a generar modelos de organización, por ejemplo, los modelos de organización, por ejemplo, política que luego van a venir en la construcción de un estado, o las posibilidades de que, ante el intento de garantizar una paz social, también permita esto llevar a los hombres, es precisamente a generar un constructo social que pueda garantizar el mismo, entonces, eso es un elemento también importante a la hora de determinar, por ejemplo, que la organización social es nada más y nada menos que... que la forma más importante de adaptación humana al ambiente, tanto externo como interno, ¿qué quiere decir eso? que, bueno, ante esa condición o ese escenario de naturaleza, el hombre de manera individual puede mantener cierta influencia sobre su ambiente, pero eso tiene un carácter limitativo por varias razones, por el tema de que sus fuerzas muchas veces no son suficientes precisamente para satisfacer todas sus necesidades y garantizar, por ejemplo, su vida, emerge, por ejemplo, el tema de la inseguridad respecto a otros individuos que buscan también esa misma... satisfacer esas mismas necesidades y, por lo pronto, por lo tanto, él se ve menoscabado en sus fuerzas en todo sentido, ¿no? Entonces, el ambiente en el cual posiblemente está desarrollando en ese momento, en comparación a su condición individual, puede ser adverso. Y al constituirse conflictivo, problemático ese ambiente, el hombre busca, ya sea por asumir una reflexión profunda, la posibilidad de alguna solución. Y esa solución tiene que ver precisamente con lo que Sabine llama precisamente la organización política y social. Algunos llaman estas organizaciones de diferente nombre precisamente porque han ido apareciendo en el transcurso de la historia de la humanidad principalmente. Entre ellos, por ejemplo, están las famosas denominaciones de las ciudades de las ciudades-estado en Grecia, conocidas también como polis, está también las ciudades repúblicas del norte de Italia, allá en 1190, o está el estado moderno, tal cual como lo conocemos hoy día, y que más o menos emerge en el siglo XVI. Entonces, el hombre ha ido buscando de manera permanente un constructo social que le permita, de alguna manera, contribuir y garantizar sus necesidades. Entonces, diríamos que forma parte de la discusión de la teoría política la forma de cómo los individuos llegan primero a ese objetivo en términos de visualizar un propósito común, pero al mismo tiempo, cómo ellos mismos generan una serie de mecanismos de organización llamados, en este caso, régimen, ¿no? Algunos lo vinculan al Estado cuando se habla del régimen político, y es nada menos que una forma de coordinar una serie de actividades, instituciones que permitan de alguna manera sostener el propósito para el cual ha estado hecho el Estado. En un primer momento, seguramente, la protección de la propiedad privada, ¿no? Y considerando, por ejemplo, que la propiedad privada también está vinculada a la vida misma del hombre, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ha sido de permanente discusión en el transcurso de la historia y que, en algunos casos, se han generado profundas reflexiones, desde aquellas vinculadas a la filosofía o estas últimas que les comento respecto a las reflexiones profundamente políticas, visualizando incluso un objeto nítido de estudio de la ciencia política, ¿no? Entonces, diríamos que ahí aparece en todas estas discusiones, reflexiones, análisis, investigaciones, las famosas, los famosos enfoques de la teoría política, que simplemente son el intento del hombre por comprender conscientemente y resolver los problemas de su vida grupal y de su organización, ¿no? Esto que les decía hace algún momento, es decir, que el mismo hombre se da cuenta, ¿no? Asume conciencia de ciertas limitaciones que él pueda tener. Y en todo sentido, ¿no? Yo le diría simplemente una limitación de ejercicio de esfuerzo. Bueno, a medir otros tipos de limitaciones que, de alguna manera, hacen que este hombre se dé cuenta de que no es suficiente su condición individual. Y si no, también vinculada incluso a que estas limitaciones están, si vale el término, inherentes, ya decíamos, a su naturaleza, pero también inherentes a la sobrevivencia de sus entornos, ¿no? Y a aquella conciencia incluso colectiva desde relaciones de orden familiar, lo que decíamos, o incluso de orden tribal, ¿no? Estén en esa condición de las tribus, ya permite al hombre definitivamente buscar algún tipo de tecnología en términos de organización que permita satisfacer aquello o proteger precisamente su entorno. Entonces, una de esas soluciones es nada más y nada menos que esta agregación de intereses traducidos en una vida grupal que permita, de alguna manera, mantener condiciones óptimas para principalmente su sobrevivencia, ¿no? Y dentro de ella, obviamente, regular el comportamiento de los otros individuos que también tienen posiblemente los mismos apetitos, ¿no? Porque es parte de esta naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, el tema de comer, mantenerse con salud, con vida, etcétera, etcétera, que es algo que está presente en todos los individuos, en algunos casos más intensos que en otros, ¿no? Entonces, la teoría política se constituye en esa perspectiva como un ámbito que tiene aparentemente su propio objeto, ¿sí? Por lo menos hasta este momento, diríamos, la forma de cómo el hombre va a intentar comprender la idea de cierta sobrevivencia a partir de estos agregados colectivos o estas vidas grupales que permitan mantener su condición y, obviamente, en ese sentido, busca profundizar algún grado de organización, ¿no? Con eso estoy diciendo, cuando digo algún grado de organización, estoy diciendo que el hombre se ha organizado desde tiempos lejanos. Sin embargo, desde, por ejemplo, la influencia occidental griega, podemos visualizar que, en el caso de la famosa polis griega, su nivel de organización es más profundo, ¿sí? No solamente tiene que ver con la forma de emprender o su relación con el entorno, especialmente con esta mirada respecto a la naturaleza, sino incluso en términos interrelacionales con otro individuo. Entonces, cada forma de organización ha tenido su cierta graduación. En algunos casos, como les digo, más intenso que en otros. Entonces, el momento que encuentra cierta organización vinculada al hombre, a instituciones que permitan garantizar de mejor manera la sobrevivencia del hombre, de alguna manera, es aquel ámbito que emerge como, por ejemplo, las relaciones entre el individuo y una organización política, una polis, un Estado, o la relación entre individuos. Cuando, por ejemplo, la famosa Hannah Arendt, esta filósofa de origen alemán y posteriormente nacionalizada norteamericana, decía, la política emerge precisamente a partir de la relación de dos o más individuos. No hay una condición estrictamente individual de la política. En algunos casos, hay algunos autores que plantean esa posibilidad. Sin embargo, Hannah Arendt plantea esa idea. Y eso está vinculada a que esta relación entre dos o más individuos produce precisamente tres cosas en esencial. Uno, el tema de intereses mancomunados o colectivos que comparten los individuos. Dos, esta plena conciencia de ellos de mantener ciertas condiciones para garantizar sus propósitos. Y tres, traducir todo esto en un propósito colectivo que permita que se genere cierta tecnología de organización, de organización política, precisamente para que ellos puedan desarrollar sus actividades delegando ciertas atribuciones en general a los otros miembros o algunos de los miembros para precisamente garantizar este bienestar colectivo. Entonces, desde ese momento diríamos que la disciplina incluso de la ciencia política o la teoría política va a encontrar ciertas posibilidades de un objeto de estudio, una disciplina cada vez más focalizada en elementos más concretos. Me refiero a su objeto de estudio. Hay un breve paréntesis. En el caso, por ejemplo, de la ciencia política, su objeto de estudio tiene un enfoque multidimensional y, por lo tanto, cambia antes de tiempo en tiempo, precisamente porque los intereses y las preocupaciones de los individuos pueden ir cambiando de tiempo en tiempo. Y no digo que son tiempos cortos, pero sí son tiempos relativamente largos porque las preocupaciones en general del individuo permiten focalizar ámbitos públicos de interés. Entonces, y por lo tanto, el objeto de la disciplina de la ciencia política o de la teoría política también van a ir tornándose cada vez más cambiantes, precisamente porque los problemas de los hombres, los problemas políticos, son también cambiantes de tiempo en tiempo. Entonces, eso es algo que tampoco no se van a sorprender cuando están ingresando a la carrera de ciencia política porque, por ejemplo, en el caso de los famosos helenos, nuestra tradición griega, algunas de sus preocupaciones más nítidas, por ejemplo, y eso podemos ver en los famosos diálogos de Platón, estaba el tema de la justicia, la organización política a partir de los regios políticos, posiblemente las discusiones de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, permanentemente ellos tienen una serie de preocupaciones. O el individuo, quiero decir, tiene una serie de preocupaciones que van cambiando de tiempo en tiempo, ¿no? Por ejemplo, para el periodo del siglo XV, el siglo XVI, las preocupaciones del hombre estaban vinculadas precisamente, por ejemplo, en el caso de Europa, a satisfacer una serie de necesidades de índole estrictamente mercantil, precisamente porque Europa estaba transitando hacia la consolidación de sus relaciones financieras a nivel continental, ¿no? Ahí aparece nítidamente la influencia de los minerales descubiertos en América y Europa prácticamente se vuelve una especie de un espacio profundamente rentista, productivo y obviamente mercantil. Y obviamente esas preocupaciones hacen que el hombre vaya pensando en garantizar ciertos grados de utilidad. Entonces, esa preocupación estaba latente, por lo menos entre el siglo XVI y siglo XVII. Para, por ejemplo, si hoy día pensamos en la idea de las preocupaciones que tienen los hombres en el siglo XXI seguramente estarán vinculadas al tema de la tecnología, el tema del medio ambiente o esto último que está pasando respecto al tema de la pandemia. Entonces, sus preocupaciones de los hombres en general y que comparten de manera colectiva van cambiando de tiempo en tiempo. Como se han dado cuenta, posiblemente esos cambios serán de manera larga. Entonces, diríamos en esa perspectiva que surgen en general, incluso desde esta influencia griega, una serie de reflexiones, de diálogos profundamente filosóficos, en algunos casos ya con nítidas contribuciones de teoría política. En algunos casos también he visto algunos textos o algunos autores que hacían reflexiones de carácter incluso técnico de la ciencia política. Y en algunos casos también una reflexión profundamente científica. Claro, gran parte de lo filosófico, lo político, lo metodológico, lo científico o lo meramente técnico e instrumental en las primeras discusiones de teoría política o de estos pensadores de influencia occidental, especialmente en la Edad Antigua, no tenían, mejor dicho, una posibilidad o una diserción o una separación entre lo filosófico por un lado o lo político por otro lado o lo científico. Hablaban en términos de reflexión, pero en esa reflexión se puede contener o contenía gran parte de estas posibilidades de enfocar la política. Entonces, no había una nítida separación de la disciplina como tal, pero sí eso ha contribuido definitivamente a que estas reflexiones permitan cada vez más hacer el conocimiento más preciso, más sistemático, ordenado, y obviamente hasta llegar a una reflexión más analítica, más razonada, que nos lleve a un pensamiento más científico, hasta consolidar de alguna manera la disciplina. A ver, algunos pensadores más destacados de esta tradición occidental es nada más y nada menos que el famoso Platón. Platón, por ejemplo, plantea una serie de discusiones de orden político y filosófico, principalmente, ¿no? Si aquí ya, por ejemplo, conocemos a Platón, es principalmente por esta segunda mirada. En el caso de lo político, por ejemplo, Platón tiene, a mi consideración, cuatro escritos, cuatro diálogos meramente políticos. Uno, el tema del famoso texto de La República. Dos, las leyes. Tres, el político. Y cuatro, Critón, en mi consideración, esos cuatro diálogos están orientados precisamente a las discusiones que hacen al objeto de la teoría política y su contribución a la ciencia política. En el caso, por ejemplo, de Aristóteles podemos comprender la forma de que al ser discípulo de Platón ha seguido gran parte de la tradición reflexiva de éste, ¿no? Con un cambio de enfoque visualizado principalmente en la forma de cómo abordar los problemas, ¿no? De ahí vienen incluso esas transiciones de una mirada estrictamente de una concepción ideal o idealista que tiene Platón hacia una mirada más factual u objetiva que tiene Aristóteles, ¿no? En ambos casos o en ambos momentos, Aristóteles tiene una profunda reflexión, quiero decir, más objetiva, ¿sí? Lo que le atribuye para algunos autores, incluido el mismo George Sabine, el texto que ustedes seguramente van a leer durante este curso prepacultativo, es que Aristóteles atribuye, o Sabine en todo caso, le atribuye a Aristóteles la paternalidad de la ciencia política. Y particularmente yo tengo otra percepción muy vinculada a la aparición del Estado moderno y a las discusiones que emergen precisamente de Maquiavelo y el surgimiento de la ciencia del siglo XVI-XVII, pero seguramente en este momento no es el objeto de estudio o de nuestra reflexión por ahora. Si solamente nos mantenemos en la idea de George Sabine, Aristóteles cumple para el periodo de la Edad Antigua cierto predominio para atribuirle la condición de esta paternalidad, ¿no? Bueno, repito, yo particularmente no estoy de acuerdo, pero es la contribución de George Sabine. Luego está San Agustín, que también me parece contribuyente en gran parte de esta reflexión teórica de la política. A ver, en base a dos o tres criterios. A ver, el primero, si bien San Agustín es considerado parte de los famosos teóricos padres de la Iglesia, San Agustín genera gran parte de su pensamiento recusiendo a los argumentos de Platón principalmente, ¿no? Hay una mirada profundamente orientada a que la justificación de Platón en torno a la creencia de un Dios único está principalmente en las concepciones de la construcción de la idea a partir de Platón o las ideas a partir de Platón. Entonces, eso permite de alguna manera a San Agustín generar todo un esquema, un esquema teórico que influye en el sistema de valores y creencias en general de todos los individuos. Y ahí está la segunda argumentación que San Agustín prácticamente ayuda a consolidar con estos argumentos, por ejemplo, la famosa tradición e influencia religiosa o esta mirada profundamente teocrática que emerge principalmente después de la caída del imperio romano allá en el siglo IV y V. Entonces, eso de alguna manera plantea la posibilidad de que San Agustín ha generado, y en tercer lugar, toda una especie de un nuevo orden civilizatorio a partir de sus concepciones que dan pie, por ejemplo, al tema de la Edad Media, las discusiones en torno al feudalismo, donde todas las explicaciones en términos del surgimiento de las cosas, la organización de los individuos, incluso una reflexión en torno a la vida después de la muerte, a través de su famosa ciudad de Dios, implica de alguna manera que todo, en todo está Dios en términos de que él ha sido el creador de todo, pero eso es lo que plantea San Agustín y eso, si ustedes se van a dar cuenta, viene precisamente de estas reflexiones del siglo IV de San Agustín y se mantienen de manera muy profunda, de manera muy consolidada durante todo el periodo de la Edad Media. Incluso las reflexiones se mantienen hasta el día de hoy, gran parte de, por ejemplo, solamente por decirles en América Latina, gran parte de la población latinoamericana cree en un Dios cristiano, entonces eso le debemos de alguna manera a los argumentos de San Agustín. Luego está el famoso santo Tomás de Aquino, quien de alguna manera contribuye a esto que plantea San Agustín e intenta vincular un esquema estrictamente normativo, jurídico, vinculado a como Dios designa y se articula en términos de sus designios a las condiciones de organización social principalmente, por ejemplo a San Agustín, se debe esta idea de una especie de vínculos entre leyes divinas hasta llegar a leyes naturales vinculadas a leyes positivas que permite comprender condiciones de regulación moral dentro de las organizaciones políticas, lo que luego deviene en instituciones estrictamente jurídicas, pero eso siempre vinculado en San Agustín a los designios de Dios. Les decía hace un momento, por ejemplo, que a San Agustín le debemos precisamente la concepción de que el hombre en general es un animal social. Aristóteles, me olvidaba, se le debe esa atribución de la condición de que el hombre es un animal político, voy a explicar eso cuando abordemos a Aristóteles, pero en cuanto a Tomás de Aquino, él cree que el hombre es nada más y nada menos que un animal estrictamente social, precisamente por las interrelaciones que emprende el hombre y que de ellas le permite desarrollar su misma naturaleza y garantizar su sobrevivencia. Luego, más o menos después de, o en el periodo del surgimiento del Estado moderno, después del siglo XVI, aparecen una serie de autores o pensadores, así diríamos, vinculados a esta nueva concepción de organización política como va a ser el Estado moderno y van a también emprender un reto importante que es adecuarse a una nueva forma de, no solamente organización política, sino también a un nuevo orden civilizatorio, diría Jürgen Habermas, cuando está hablando de, por ejemplo, los esquemas del surgimiento de la ciencia moderna. Uno de ellos es nada más y nada menos que el famoso Hobbes. A ver, en el caso de Hobbes, ya es uno de los primeros que de manera nítida, separada y esquemática reflexiona sobre el Estado de la naturaleza. Él asume que hay una condición profundamente negativa en la condición del hombre. Él dice que los hombres son malos por naturaleza. Y eso incluso viene desde Platón, Maquiavelo y Hobbes, de alguna manera, rescata aquello. Y en ese sentido, él cree que el hombre vive en su condición natural, vive en un permanente escenario de inseguridad, donde incluso debe, si vale el término, debe tener cuidado incluso de sus entornos más inmediatos. Y eso le hace decir a San Agustín, perdón, a Hobbes, que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, hasta ese escenario decide, de alguna manera, transitar a estos constructos sociales, estatales, con una mirada principalmente contractual entre los individuos, precisamente para mantener su vida, si vale el término. Luego está el famoso Locke, que más o menos tiene el mismo esquema en términos del inicio de la reflexión, vinculada, por ejemplo, a que él cree que en el Estado de naturaleza hay condiciones óptimas que permiten una vida normal para el hombre. Él cree que la naturaleza del hombre es equilibrada, armónica, porque asume una condición racional que le permite incluso establecer marcos morales de relacionamiento entre otros individuos, o entre los individuos. Y eso es prácticamente la antípoda de lo que plantea Hobbes. Sin embargo, el mismo Locke se da cuenta, y esto se puede ver en su texto del segundo tratado del gobierno civil de Locke, él se da cuenta que es posible que uno de estos individuos o algunos de estos individuos pueda transitar la línea de la paz, de la armonía, y se entregue a una serie de esquemas pasionales, digamos, en términos platónicos, y pueda infringir estos sentidos morales o esta organización que mantiene la paz de los individuos. Entonces, en ese momento puede recurrir a un ejercicio de violencia, por ejemplo, para satisfacer alguna necesidad. Entonces, él mismo atribuye que no está garantizada, por ejemplo, en la condición de este escenario de paz que propone Locke, no está garantizada plenamente este objetivo. Entonces, nuevamente, para garantizar que esas condiciones se mantengan equilibradas, si vale el término, deciden también establecer mecanismos contractuales, ¿no? Y hablando de este término, aparece el famoso ruso, este ginebrino, que prácticamente transita, yo diría, a un nivel de operativización de lo que plantea Hobbes y Locke, ¿no? Las reflexiones de Locke y Hobbes tienen un profundo sentido político en términos de la teoría política como disciplina, pero siempre argumentados desde la filosofía, ¿sí? O por lo menos con cierta influencia de la filosofía. Entonces, no hay un vínculo estrictamente en términos de algo más concreto, más fáctico. Pero eso sí podemos encontrar más bien en Rousseau, porque él plantea la idea de que, por ejemplo, estos mecanismos contractuales, ¿no? En su famoso libro, El contrato social, se pueden generar una serie de instituciones políticas que puedan garantizar precisamente que la organización o los hombres que han decidido organizarse mantengan durante largo tiempo su vida, ¿no? O sus condiciones de vida, ¿no? El mismo plantea, por ejemplo, las posibilidades de soberanía, las posibilidades de un ejercicio de sufragar, las posibilidades de la constitución de autoridades a través de estas delegaciones de responsabilidades, ¿no? Establece una serie de principios para aquello. Entonces, con Rousseau, de alguna manera, se discute cada vez más profunda esta condición de consolidar las instituciones del Estado moderno. También, ¿no? Y luego aparecen los famosos Hegel y Marx. Respecto a ellos, vamos también a abordar durante este periodo, diríamos que gran parte de las discusiones que plantea Marx y él mismo reflexiona aquello o él mismo es consciente de aquello, parte precisamente de las reflexiones principalmente morales que plantea Hegel, ¿no? Marx genera todo un escenario, todo un constructo intelectual que permite darle una nueva mirada, una nueva orientación a las formas de cómo se interrelacionan los individuos, ¿no? Acuérdense de esas famosas denominaciones de el motor de la historia es producto de las relaciones conflictivas entre clases sociales, ¿no? Claro, Marx entra desde un enfoque estrictamente económico para luego, incluso con Federico Engels, producir todo un esquema de influencia política de esta vertiente, pero diríamos que es importante en tanto y en cuanto para nosotros, nos permite visualizar que también la reflexión que plantean Hegel y Marx adelante, Marx, también tienen una influencia occidental, ¿no? Ahí creo que es importante que esa reflexión se mantenga en términos de esta génesis que les estoy planteando. Entonces diríamos que va a existir, o sea, han surgido una serie de pensadores, autores, intelectuales que han marcado una fuerte influencia en las distintas escuelas de teoría política, ¿no? En algunos casos más institucionales, en algunos casos más radicales que otros, pero al final de cuentas, al parecer, todos tienen una misma raíz occidental, ¿no? Muy vinculada a las reflexiones, obviamente, de los antiguos griegos, ¿no? Especialmente Platón y Aristóteles, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, a Platón se le atribuye cierta condición socialista vinculada especialmente a los procesos educativos que él reflexiona. Él dice que los grados de responsabilidad educativa o los grados de responsabilidad en términos del cuidado legislativo o del cuidado de las leyes debe ser impendida tanto por hombres, por mujeres y en general por toda la ciudadanía. incluso el trato o el cuidado, quiero decir, de los niños debe ser de manera colectiva, ¿no? Y de ahí emergen una serie de interpretaciones en torno a la contribución un tanto socialista de Platón, ¿no? Y obviamente eso es muy rescatado por estos otros teóricos, ¿no? Pero en general nuestro propósito no es definir esta idea en términos de alguna posición de orden ideológico, sino simplemente para que ustedes se den cuenta que toda esta influencia occidental ha sido de alguna manera rescatada por los otros autores que vienen más adelante. Es decir, por ejemplo, San Agustín se descarta de Platón, Hobbes se descarta de Platón, ¿no? Y va a ser una especie de renacimiento de una serie de ideas que emergen precisamente de esta influencia, ¿no? Cuando ustedes en algún momento vean a Platón se van a dar cuenta de aquello, ¿no? No solamente habla de política en términos de organización de los régimenes políticos, sino habla de otros elementos, habla de derecho, habla un poco de economía, habla de filosofía, habla de concepciones hasta de orden sociológico. Entonces aborda varias temáticas, ¿no? Que obviamente en aquel momento encuentran como línea orientadora principalmente las preocupaciones de aquel momento, ¿no? Entonces no hay una preocupación por hacer una separación. Tampoco debería haberla, tampoco debería haberla habido, ¿no? Porque en aquel momento todavía se está emprendiendo un claro interés precisamente por reflexionar sobre estas instituciones políticas y cómo estas influyen en la vida del hombre. Por lo tanto, diríamos que estas instituciones, ¿no? Como estas teorías políticas que empiezan a emerger y a reflexionar desde los griegos forman parte de la cultura. Son extensiones del hombre como ente físico y eso es cierto, ¿no? Cuando les digo, por ejemplo, que Platón o Aristóteles o el mismo San Agustín o el mismo Locke, por ejemplo, reflexionan en torno a dar alguna salida o alguna solución a los problemas o a las preocupaciones que el hombre en general tiene, están haciendo precisamente reflexión de su cultura, de sus tradiciones, de sus formas de organización, ¿no? Entonces, por lo tanto, es prácticamente inseparable esta reflexión política de estas formas de organización respecto a sus tradiciones, sus culturas, porque definitivamente esta primera es producto de estas interrelaciones. No se olviden que incluso se generan posibilidades de interrelación o los individuos se interrelacionan precisamente para constituir una serie de instituciones, ¿no? Cuando vean, estén en otros cursos en ciencia política, se van a dar cuenta que las instituciones no solamente son elementos físicos o esquemas positivos en términos de, por ejemplo, las leyes, sino también tienen que ver con formas de relacionamiento, lo que normalmente llamamos usos, tradiciones de los individuos. Y eso, de alguna manera, que de forma repetitiva por largo tiempo y por el conjunto de las personas, se vuelven instituciones, ¿no? Que pueden asumir, como les digo, instituciones formales o instituciones informales. Entonces, cuando los grupos o individuos interesados llevan a cabo acciones dirigidas hacia instituciones políticas, dichos actos se convierten en parte de aspecto político de la sociedad y de la naturaleza política, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es decir, los individuos en su condición personal, diríamos, como individuos así solos, ya sean hombres y mujeres, no establecen una condición estrictamente política, ¿no? En eso sí estoy muy convencido de lo que dice Hanar, en que solamente, y eso les decía al inicio, solamente podemos establecer relaciones políticas a partir precisamente de sinergias con otros individuos. Y eso definitivamente genera, de alguna manera, intereses grupales, colectivos, que permitan tener propósitos compartidos, ¿no? Y uno de esos es precisamente la construcción del Estado y posiblemente dentro de aquello identificar un campo estrictamente de orden político, ¿no? Así como separando, de alguna manera, lo que es la sociedad y lo que es, por otro lado, los ámbitos de la política. Entonces, e incluso cuando esas relaciones individuales están, o esas pretensiones individuales se relacionan con otro individuo y al mismo tiempo se relacionan con estas instituciones políticas, ah, en ese momento puedo decir, estoy hablando o estoy investigando procesos estrictamente de orden político, ¿no? Así que necesariamente implica hacer una ejercición de aquello. Entonces, la conexión política puede originarse y con frecuencia lo hace junto a los hombres que manejan las instituciones políticas, ¿no? Ese es un elemento que les estoy comentando y eso viene precisamente de las contribuciones de Janaren, especialmente en términos de relacionamiento. Ahora, si ustedes han dado cuenta, diríamos que hay una serie de contribuciones, en algunos casos más importantes que otros, que vienen precisamente de la filosofía griega, ¿no? Más o menos entre el siglo IV y V antes de nuestra era o antes de Cristo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, esas reflexiones precisamente emprenden un camino, diríamos, difuso, diríamos, ambiguo, en términos de lo que hoy día conocemos, lo que es la teoría política o la ciencia política. Pero es profundamente contribuyente porque, de alguna manera, al considerar que todos los hombres tenemos la misma naturaleza, también implica que también tengamos las mismas preocupaciones, ¿no? Especialmente respecto a nuestra condición como seres humanos. Y esas reflexiones se inician de manera esquemática, por lo menos en esta mirada occidental en Grecia, ¿no? Y eso no quita que en otras tradiciones culturales, que se yo, de Oriente, no se hayan generado otros esquemas de pensamiento muy parecidos a estos o diametralmente opuestas, pero, de alguna manera, ha habido una preocupación precisamente para organizarse y mantener condiciones óptimas que garanticen precisamente la vida de los seres humanos, ¿no? Y eso es parte de esta naturaleza. Lo mismo podríamos decir respecto a las organizaciones políticas o a las tradiciones e instituciones precolombinas, por ejemplo, ¿no? Hoy día, claramente, vemos que tenían grados de organización, tenían formas de interrelacionamiento normados, tenían una serie de espacios compartidos que les permitían, de alguna manera, comprender la importancia, por ejemplo, de la organización política. Sea esta el régimen que se haya adoptado, en algunos casos, más centrado en una condición hereditaria, ¿cierto? Pero ya eso determina, o eso ya nos muestra la reflexión en torno a que ellos han generado precisamente para emprender un camino basado en la organización. Y, obviamente, eso también está vinculado a una condición estrictamente política, ¿no? Diríamos que, entonces, que la edad, volviendo al tema de la influencia occidental, diríamos que la edad de oro de Atenas o de Pericles debe ser considerada como el inicio de la civilización europea, la civilización occidental, ¿no? Eso sí, es cierto, ¿no? Aquí valga ser una aclaración. A ver, la influencia occidental o esta influencia griega ha sentado fuerte precedente y de ahí emulan o emergen una serie de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, para la tradición romana, todo lo que ha significado el imperio romano hasta el siglo IV y V, ¿no? O la consolidación de nuevos epicentros de poder en torno a la Edad Media, ¿no? Y como eso, de alguna manera, de Roma, prácticamente emprende un camino de consolidación de los nuevos estados nacionales para el siglo XVI, XVII, vinculados, por ejemplo, a Inglaterra, a lo que ha significado España, Holanda, Francia, o la misma Italia, donde el imperio romano emprende gran parte de sus acciones o su influencia en el mundo. Y, por lo tanto, de Grecia se emprende, ¿no? O se socializa, si vale el término, esta influencia occidental, ¿no? Y luego, después del descubrimiento, entre comillas, de América, emerge también o se asienta esta influencia, ¿no? Y eso no quiere decir, sin embargo, que en otros espacios, como les digo, no se haya hecho política, ¿no? Simplemente la reflexión o la influencia de un modelo de comprender una forma de organización ha sido influenciada precisamente por lo que llamamos esta influencia griega o esta civilización occidental. Y, por lo tanto, también asumimos, o se asume la idea de que todo lo que viene posteriormente emerge de esta tradición, ¿no? Pero eso es debido también a todos los autores que les he comentado, porque ya sea desde Platón o, por ejemplo, el mismo San Agustín, agarra el argumento de Platón. Por ejemplo, encontramos en Santo Tomás, en el mismo Maquiavelo, en Locke, en Hobbes, argumentos que se han planteado en el mundo antiguo, especialmente Platón y Aristóteles. Entonces, esto ha ido, de alguna manera, generando una especie de una tradición institucional, intelectual, que se ha permitido, a través de esta reflexión acumulativa, consolidar o profundizar estas ideas o estas preocupaciones en ámbitos especialmente público y político, ¿no? De ahí viene, obviamente, esta tradición. Entonces, diríamos que Grecia es donde los europeos hicieron contacto con la civilización del antiguo Medio Oriente y donde el hombre atraviesa el umbral de la ciencia, la filosofía y la teoría política, ¿no? Eso es cierto también, ¿no? Diríamos especialmente por la capacidad que han tenido los griegos de generar un pensamiento, una reflexión más profunda, más esquemática, más argumentada, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los diálogos de Platón, en general, abordan, por decirles, unos cuatro o cinco temas, pero cada uno de estos temas son profundamente reflexionados, ¿no? Para generar algunas conclusiones. De ahí, precisamente, un breve paréntesis, viene esas clásicas discusiones dialécticas, ¿no? En términos de que la posición A contrapuesta con la posición B generan aparentemente una posición C, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de la tesis, antítesis y síntesis, que normalmente aparece en los escritos o lo que normalmente se conoce como los escritos materialistas o estos vinculados al pensamiento de Marx. Pero es en Platón, por ejemplo, donde se visualiza esta tradición, esta contraposición de ideas, permite que éstas puedan sobreponerse a la otra o consolidarse respecto a la otra precisamente a partir de una serie de argumentos. Entonces, esos argumentos, prácticamente, diríamos, son más profundos, son más reflexivos que otro tipo de reflexiones o argumentos de otras tradiciones. Por eso que la influencia occidental para el periodo de la antigua prácticamente ejerce predominios respecto a otras posturas, ¿no? Eso principalmente. Entonces, ahora, la otra reflexión que también, bueno, en el caso que toca a la teoría política, a la filosofía política, es que en Grecia se empezó a diferenciarse la política de la religión y la filosofía y la ciencia del mito. Y eso es cierto, ¿no? A ver, claro, con esto que les decía en algún momento, ¿no? Que estas reflexiones que se generan en Grecia no son reflexiones separadas de ámbitos filosóficos o políticos o económicos, ¿no? Todas, en general, están siendo abordadas desde simplemente un proceso, como les digo, analítico, reflexivo, ¿no? No hay una separación, como hoy día podríamos separar la economía de la política o la política de la filosofía. Sin embargo, en esa combinación de ideas se generan unas interesantes reflexiones respecto a identificar ámbitos específicos de la política o incluso ámbitos separados de la religión, ¿no? Un ejemplo claro es el texto de la política de Platón, ¿no? Allí, de alguna manera, él focaliza su atención en las capacidades de dirigencia que puedan tener los ámbitos políticos o la capacidad de dirigir. Pero eso ya, de alguna manera, contribuye precisamente a identificar incluso los ámbitos y objetos de estudio de la ciencia política. Lo mismo diríamos en el caso de la ciencia y del mito, ¿no? Este es otro ejemplo claro, ¿no? En el caso de Platón, vamos a ver, en algún momento, un poco más adelante, quiero decir que en el caso de Platón se conoce muy bien el famoso mito de la caverna, pero a partir de ese mito se genera toda una reflexión que influye, por ejemplo, en los argumentos de la ciencia política, de la filosofía, de los sistemas educativos, de los sistemas de comunicación. Pero en ese momento ese mito va a permitir generar una reflexión. Si bien puede ser una descripción literal o una especie de un cuento que se relata a través de este mito, eso también permite en algún momento separarlo incluso de estas otras reflexiones más profundas, más analíticas, ¿no? Porque el mito, si bien es una, no tiene una base estrictamente fáctica, empírica, si vale el término, encontramos este mito en Platón, pero también podemos encontrar en Platón las reflexiones más objetivas, ¿no? También Aristóteles, obviamente, porque cuando ellos están hablando, por ejemplo, de los regímenes políticos, de las preocupaciones de la sociedad, en aquel momento precisamente están viendo las preocupaciones de la sociedad, pero en términos empíricos, ¿no? No están contando o están reflexionando respecto a lo que ellos están viendo o lo que ellos han visto. Entonces, ya eso de alguna manera permite hacer una separación, si vale el término, entre lo que va a ser la ciencia y de lo que se va a separar del mito, ¿no? Eso es un elemento también importante a considerar. La ciencia también va a estar presente como una forma abstracta, una descripción objetiva y precisa, en ambos sentidos, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Si la influencia de Platón o su presencia en estos ámbitos de discusión están profundamente vinculados a la filosofía, pero sus referentes, sus objetos de esas reflexiones son precisamente empíricos. Aunque encuentran seguramente una reflexión abstracta precisamente por la influencia filosófica, pero como les digo, están hablando, por ejemplo, de la justicia, de la libertad, de la organización política, porque están mirando precisamente esos problemas que se están generando en el ámbito de la sociedad o estas preocupaciones en el ámbito de sus sociedades. Entonces, sí, sus reflexiones filosóficas, pero sobre asuntos estrictamente objetivos, estrictamente empíricos. Entonces, eso nos ayuda también a reflexionar el mismo Giovanni Sartori, quien es considerado el padre de la ciencia política moderna, quien nos dice que eso está presente, todas nuestras reflexiones en ciencia política están vinculadas a elementos empíricos. Vuelvo a la discusión. Entonces, diríamos, en perspectiva de la teoría política, la polis interpuso una barrera entre sus miembros y los caprichos y los caprichos de la naturaleza, controló los impulsos arbitrarios del magistrado y del gobernante. Es cierto, ¿no? Es cierto. A ver, claro, diríamos que esta idea de la famosa ciudad-estado o de la polis griega marca definitivamente una fuerte tradición en términos que en aquel momento permite separar ámbitos de lo que normalmente conocemos como el estado de la naturaleza o la condición del hombre en términos naturales y cuando aparece la famosa polis, prácticamente al hombre lo desvincula de esa condición de la naturaleza y lo introduce a un esquema más organizativo que permite de alguna manera el desarrollo de varias de sus aspiraciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la sobrevivencia. Pero al mismo tiempo ya cuando se transita esta otra mirada de la polis, también el hombre en general emprende una reflexión en torno a controlar los impulsos en el caso de Platón llamados pasiones respecto a por ejemplo las interrelaciones entre los individuos, la polis o esta ciudad de estado, esto más genera una influencia de controlar, de limitar las actitudes, los comportamientos del hombre en sociedad y eso es algo importante. Y lo mismo podríamos decir respecto a las ambiciones o las condiciones ilimitadas de poder que puede tener los caprichos de un gobernante o de un magistrado, ¿no? Entonces, eso también es producto de esta reflexión en torno a la polis, ¿no? Porque es este constructo social, esta forma de organización política que limita al hombre ya sea en su condición de dominado o en su condición de dominador precisamente que sus intereses individuales, sus pasiones no sean sobrepuestas sobre el interés colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo un poquito más específicos, el mismo ciudadano en la concepción griega era considerado un individuo libre y obviamente no sujeto a la voluntad ajena y su vida simplemente estaba regida por la ley, ¿no? Hay dos interesantes documentos al respecto, ¿no? Lo que les decía hace un momento en Platón se puede ver como diríamos como este discute el tema de la ley como un acuerdo esencial entre los individuos porque definitivamente eso les va a permitir controlar o limitar sus pasiones como les decía pero también hay está Platón y plantea la idea de que por ejemplo la ley se pueda constituir en el epicentro de la organización política ¿sí? de las relaciones del hombre pero también equilibrios al interior entre la sociedad y los ámbitos de la sociedad donde normalmente desenvuelve el hombre sus actividades cotidianas respecto a los ámbitos de la política donde también ejercen si vale el término la política también hombres pero en ambos casos limitados o controlados precisamente por el cumplimiento de la ley entonces la ley en el caso de nosotros quienes estudiamos ciencia política o quienes somos politólogos si vale el término la ley en perspectiva por ejemplo lo que plantea Platón o Aristóteles es producto de un acuerdo de un contrato entre los mismos individuos y al mismo tiempo permite mantener las instituciones políticas eso es algo que está presente durante todo durante estas reflexiones especialmente en el mundo antiguo no solamente esas sino varias otras ahora bien un poco pasemos a la parte 2 de esta reflexión y a algo más concreto en términos de por ejemplo esperenme un momento en términos de visualizar algo más nítido respecto o más empírico respecto a las formas de organización en Grecia que también está planteado en Sabín a ver uno de ellos está vinculado por ejemplo al tema de las clases sociales a ver diríamos que en ese intento de tratar de caracterizar a la polis griega o a la ciudad de estado podríamos identificar de manera nítida algunas clases sociales obviamente esto siempre sujeto a una comparación del estado moderno y que diríamos que la polis griega o la ciudad de estado encuentra sustanciales diferencias con el estado moderno una por ejemplo el tema del tamaño por ejemplo en Platón o en los diálogos de Platón hay una especie una pequeña descripción precisamente de los ámbitos del tamaño de estas ciudades estado Platón en algún momento del diálogo entre Trasímaco Polemarco que son con quienes genera estos diálogos plantea la posibilidad o genera una posibilidad de por ejemplo que él dice todos estos territorios de la ciudad de estado o el territorio de la ciudad de estado simplemente son una jurisdicción relativamente limitada es decir eran territorios pequeños diríamos que no que solamente abastecían a una cantidad también limitada de población más o menos eran una especie de abstracción entre unas 50.000 a 100.000 personas según el tipo de o la polis ¿no? Esparta Atenas por ejemplo ¿no? entonces en algunos casos llegaban a 50.000 y en algunos casos se tiene entendido que llegaban hasta 100.000 habitantes no hay datos exactos obviamente por las distancias en términos de los siglos que separan esa tradición con la actual pero de alguna manera hay una referencia en términos de que no pasaban los 100.000 habitantes y a partir de eso podemos establecer que eran sociedades o organizaciones políticas relativamente pequeñas en comparación a lo que son los estados modernos hoy en día especialmente cuando planteamos la idea de que hoy en día poblaciones o estados relativamente pequeños en términos demográficos están oscilando entre que se yo dos a tres millones de habitantes ¿no? diríamos que las ciudades y estados simplemente eran el 10% de aquel ¿no? tal vez menos ¿no? entonces o menos del 10% pero de alguna manera eso también nos permite establecer algunos criterios que permiten que esas formas pequeñas de organización política llamadas ciudades estado han generado una profunda reflexión pero también han servido precisamente para ser una especie de proyectos pilotos si vale el término para comprender el estado moderno hoy en día ¿no? una de esas tiene que ver con las reflexiones en torno a la organización social esto lo que les decía hace un momento respecto a la posibilidad de generar la forma de comprender por ejemplo la capacidad ¿no? o sea la forma de comprender estos niveles de organización quiero decir ¿no? entonces y obviamente estas instituciones del estado de alguna manera marcan definitivamente una idea de también un prototipo de reflexionar estas instituciones a partir de las clases sociales principalmente al menos ¿no? 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 ¿no?